Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más sobre noticias de Pokémon, ¿verdad? Es muy raro que no sea noticias de Pokémon, pero bueno, ya sabéis que principalmente el canal ahora mismo son vídeos de noticias, tanto de Animal Crossing como de Pokémon, que últimamente de Animal Crossing ya empieza a ver alguna noticia más así interesante y bueno, ya sabéis que cuando tenga algún tiempo, pues intentaré hacer gameplay o lo que sea, sobre todo cuando me coja las vacaciones, que no sé si miré por ahí, pues si no me voy, pues intentaré grabar algún gameplay, yo que sé, de lo que sea, aunque sean de 10 minutos o de 15, para que al menos vosotros veáis cosas distintas no siempre en noticias, aunque principalmente el canal era de noticias, pero también os dije que quería subir gameplays que a vosotros os gusta, me lo habéis pedido, y bueno, intentaré sacar tiempo donde ya no puedo, aunque intente dormir solo dos horas, pero bueno, intentaré sacar tiempo porque es una cosa que me gusta, os gusta a vosotros y bueno, es lo que ya sabéis que me gusta hacer. Pero bueno, esta vez una noticia de ese mundo de Pokémon, y es que hay una nueva actualización para Pokémon Souffle Mobile, es la actualización la 1.8, ha llegado una nueva actualización para el juego de los rompecabezas de Pokémon, Pokémon Souffle Mobile, este parche corresponde a la versión 1.8, donde se incrementan nuevas características, como las que ahora podéis ver, podéis ver el progreso completo durante todo el juego al seleccionar mi info en el perfil. Y si has pasado la fase número 90, pues esta vez será naranja, la fase 120 será de color rosa, la fase 160 de color rojo, y si ya has desbloqueado el 50% de las fases, pues directamente será de color bronce, y ya si desbloqueamos el 70% de las fases, pues será de color plateado, y si hemos desbloqueado ya todas las fases disponibles, pues será de color dorado. Además, se mostrará el nivel de dificultad de algunas fases en la selección de estas. Y también se han realizado varios ajustes para mejorar la interfaz del usuario, corrigiendo errores en el juego. No han dicho qué errores eran, y como no lo tengo yo descargado en el móvil, tampoco os puedo decir qué errores eran los que se pueden haber solucionado. Os dejo, os digo que la actualización requiere un espacio de 84,8 MB, es decir, unos 85 MB, así pues solamente para descargarse e instalarse. No sé qué fallos ni qué errores corrigirán en el juego, pero bueno, si alguno de vosotros sabe qué errores lo corrigirán, os dejáis en sus comentarios. Y eso, solo han mejorado la interfaz, como estáis viendo, han corregido unos cuantos fallitos del juego, que no han dicho cuál es exactamente. Y eso, que aún han añadido una nueva función, que al ver nuestro progreso, pues directamente nuestro perfil, pues dependiendo de las fases que hayamos desbloqueado, pues serán de un color o de otro. Tampoco es que sea muy importante, porque bueno, tampoco es el color muy importante, pero bueno, son de las cosas nuevas que han ido añadiendo. Y no os puedo decir nada más. Espero que ya habéis actualizado Pokémon Suflet Móvil, que habéis notado todo esto. Y si habéis notado alguna cosita más, me lo dejáis en los comentarios, porque como ya sabéis, no me he descargado Pokémon Suflet Móvil, estoy de día. Y como no lo tengo, pues no os puedo decir exactamente, pues qué cosas han ido cambiando, porque es que ya no juego ni el de la 3DS ya, porque lo dejé, porque no me iba a dar tiempo a grabar las cosas, las noticias, las novedades que salen todos los martes, y poderlas subir a los miércoles. Es imposible, no me da tiempo, no tengo ya más tiempo. Así que como no me daba más tiempo ya poder grabarlos, dije que no iba a subir más novedades de Pokémon Suflet 3DS. No me ha gustado hacer eso, pero bueno, es que no me queda ya más opción, ¿vale, chicos? Así que si consigo sacar más tiempo o lo que sea, lo intentaré instalar ahora el Pokémon Suflet Mobile, pero vamos, que a lo mejor ni juego. Jugaré las primeras rondas y ya está. Pero bueno, si sabéis algo más que yo no sepa o lo que no haya dicho, lo dejéis en los comentarios para que el resto de personas o suscriptores que vean el vídeo, pues al menos se enteren de una de las cositas más que han ido cambiando en Pokémon Suflet Mobile. Y eso, decirme sobre todo de qué color tenéis vosotros vuestro perfil. Pues yo, ya mi ese no será mucho, ¿vale? El mío será normalito, no tiene nada, porque no acabo de jugar, ¿vale? Pero bueno, decirme de qué color es vuestro perfil ahora, cuando lo actualicéis, ¿vale? Y sobre todo, pues eso, decirme en qué fase estáis y sea una cosita más nueva que me haya saltado. Y nada más, espero que os haya gustado esta noticia. Ya sabéis lo que tenéis que hacer, lo que os digo siempre y todas esas cositas que ya lo tenéis que saber. Así que nada más. Gracias a todos por el vídeo. Y por vernos los próximos. ¡Hasta luego!